Hola, ¿qué tal hermosos y hermosas? Gracias por acompañarme en un video más. Yo soy Rosaura, si es que tú todavía no me conoces. Y en esta ocasión les voy a presentar un maquillaje utilizando esta nueva paleta que ha sido recientemente lanzada por la marca de Charlotte Tilbury. Y esta es la paleta Instant Look of Love in a Palette. Así que vamos a ver cómo se comporta. Promete ser una paleta bastante interesante, pero pues no te vas a dar cuenta si no te quedas aquí a disfrutar de este video. Y por favor, los regulares, ya saben, no vayan a olvidar dejarme ahí sus comentarios a ver qué es lo que opinan acerca del maquillaje que voy a realizar el día de hoy y por supuesto acerca de esta paletita. Suscríbete si es que no lo has hecho ya. Y todos ustedes no se vayan a olvidar de darle un like, por favor, a este video. Así que vamos a iniciar ahora con este maquillaje. Vean qué lindo luce el embalaje de esta paletita de rostro. Así como muy romántico, así como muy Valentine's inspired, ¿verdad? Así como inspirada más como para el día de San Valentín. Como que me da la impresión a mí que Charlotte se atrasó un poquito con el lanzamiento, ¿verdad? Así como que estaba lista para lanzarlo en San Valentín en esas fechas y no se pudo. Bueno, eso digo yo, ¿verdad? Aquí que estoy de lengua larga, ¿verdad? Pero pues sí, está muy lindo el decorado. Y esta es la Instant Look of Love in a Palette aquí en letras doradas. O sea, el look instantáneo del amor en una paleta. Y dice aquí que es una paletita on the go de 5 minutos. Ya la utilicé recientemente en un en vivo que realicé. Un en vivo larguísimo, pero nos la pasamos padrísimo porque les presenté diferentes cosas. Maquillaje. Utilizando esta paletita. Así que si tú deseas ver un maquillaje en una piel más joven. Quizás un poco diferente al que me voy a realizar hoy. Bueno, pues pasa para que veas el en vivo ahí por Instagram. Quédate ahí permanentemente. Te la vas a pasar muy bien. Y bueno, ya que hice mi comercial aquí. Bueno, ahora sí. Aquí tienen. Vean cómo luce el estuche. Qué precioso. Es de plástico duro. En este color como un dorado rosado. Y observen aquí atrás así con este corazón sote estampado. Y ahí nos muestra los siete diferentes productos. Esta tiene un tiempo. Bueno, el diagrama de los siete diferentes productos. Y tiene un tiempo de vencimiento de 30 meses. Y está hecha en Italia. Así que vamos a ver. Veo aquí que tiene tres productos para los ojos. Tiene uno, dos, tres para el rostro. Un iluminador. Un bronceador. Un polvo. Y también tiene un rubor. Así que, pues aparentemente es una paleta muy completa. Y observen con su espejo masivo ahí. Vean. Y aquí están los productos. Aquí tenemos las sombras. Tenemos el bronceador. Tenemos acá el polvo, el iluminador y el rubor. Y voy a presentarles los swatches aquí rápidamente de las tres sombritas. Ahí las tienen. Esta es la que es así como de un acabado brillante. Esta es muy tenue, pero vean qué linda. Tiene como una micro diamantina y le da un acabado así como, como un acabado así como mojado al párpado. Y esta es de formulación mate. Vamos con el bronceador. Wow, se toca tan suavecito como si estuviese tocando seda. Vamos a ver. Oh, wow. Vean qué lindo el color. Muy bonito. De hecho, hasta lo puedes aplicar así como, como una sombra. Vamos a ver el iluminador. Aquí también. Ahí está. Bronceadito. Esta es la paleta mediana, porque tengo entendido, a ver, que la sacó en dos diferentes, en dos diferentes tonalidades, que es una light y la otra medium. Y esta es la medium. Vean cómo se ve como bronceadito el iluminador. Y ahora vamos con el rubor. Muy bonito el color. Les voy a decir que me gusta, me gusta mucho. Y ahora el polvito que se toca igual de suave, igual, igual de suave que el bronceador. Ahí los tienen. Recuerdan que hace unos momentos les dije que los tonos de estos productos, de esta paletita de rostro, como que se parecen mucho. Me recuerdan mucho a la paleta de sombras. Es la Instant Eye Palette, que es la Pillow Talk. Y bueno, se los voy a poner aquí, lado a lado, para que observen cómo el decorado me recuerda mucho también. Vean. Son muy parecidos. Muy, muy parecidos. Y los productos también, así a simple vista. O sea, los colores. Como los colores, ¿verdad? Como que sí, como que sí se parecen. Como que más o menos. Obviamente porque son cálidos. ¿Verdad? Pero sí puedo ver, por ejemplo, como este, esta sombrita, como que sí se parece como a esta de aquí. Pero no es igual el bronceador también, así como que se parece algo a esta. Y vean, por si tenían alguna duda de que si se parecen así, lado a lado, los tonos. Miren, estos son los cuatro, las cuatro sombritas más oscuritas de la paleta de sombras, que yo siento que se parecen mucho. Y esta es la sombrita y este es el bronceador de la paleta de rostro. Y sí, como que esta y estas dos son así como muy similares. Sí se parecen, pero no son iguales. Y bueno, ya una vez que les mostré esas comparaciones, ahora sí vamos a jugar con esta paletita. Y como traigo así como mi cutis bien luminosito por esa base, que es una nueva base que estoy poniendo a prueba, que la van a ver muy próximamente. Bueno, no tan próximamente porque me voy de viaje, así que no la van a ver como hasta dentro de unas dos semanas, yo creo. Y bueno, me voy a aplicar el polvo y lo voy a hacer con esta brochita de Hako Hoto para poderme sellar el corrector que me apliqué. Siento que el tono de este polvito va muy bien con el tono de mi piel. La base que me apliqué es muy ligerita, es más así como un tinte para Hint Hint. Es así como un tinte, así que pueden ver que se me ve así mi piel, mi rojez. Pero aún así me gusta mucho cómo luce y me gusta también mucho cómo luce el polvito. Este se siente como muy emoliente, no se siente seco para nada, para nada. Y me estoy apliqué y apliqué y apliqué y no lo siento pesado. No se me ve el rostro acartonado y me lo estoy aplicando también aquí en el área debajo de mis pestañitas para que observen cómo también no se ve cargado. Así que está perfecto para todo el rostro. Definitivamente que sí, mucho que me gustó este polvito. Y me voy a aplicar esta, a ver, ¿cómo la describe Charlotte aquí atrás? Vamos a ver. La número tres que es Eye Smoke Ombre, que es esta, la más oscura. Vamos a ver. Vean esa pigmentación que tiene. Es muy, muy pigmentada. Yo sí noté que esta sombrita no es así como muy sequita. Es como bastante como emoliente, casi casi así como cremosita. Entonces, además de ser muy pigmentada, te la vas a tener que aplicar así de poquito a poquito y difuminarla muy bien. Y si no tienes mucha experiencia difuminando así sombritas, entonces yo te aconsejo que te apliques el polvito también ahí en el párpado para que se te difuminen mucho mejor. Este tono está tan lindo y mira, lo puedes, lo puedes hacer bien, bien intenso. Me estoy aplicando otra capita más para que observes cómo, cómo lo puedes intensificar totalmente y lo puedes difuminar también o aplicar menos producto a modo que te quede así como más clarito. Observa, como si me hubiese aplicado dos diferentes, dos diferentes tonitos. Me voy a aplicar la otra sombrita, pero ¿sabes qué? Le voy a dar más intensidad, sí le voy a dar más intensidad aquí, o sea, a verdaderamente hacerme ese maquillaje así que se vea como ahumadito. Y sobre esto le voy a poner la otra sombrita. Ahora me voy a aplicar la número dos que es Enhance, que es esta sombrita que tiene así como una micro diamantina, como una micro perlita reflectiva. Se ve así como bronce y mira, se toca tan suave y te voy a decir que lo que más me gusta de esta sombrita es que si tú la aplicas así como sola en el párpado, si no lo hubiese dejado tan oscuro, te le va a dar la ilusión ahí donde la aplicas como de que está mojado el párpado. Muy bonito y obviamente pues aplicándola así sobre el sobre la sombra que acabo de aplicar así dándole este look así como ahumado, pues ve también le aporta ese brillo y definitivamente que lo lleva el maquillaje. Y ahora sí al 100 de un maquillaje de día, un maquillaje de noche así como más atrevido, un poco más dramático. Sí te voy a advertir que esos micropigmentos, pero así tan mínimos, así tan pequeñitos, sí se te pueden desparramar si no lo aplicas con cuidado. Por ejemplo, yo noto que traigo aquí unos poquitos aquí en las pestañitas inferiores. Y bueno, ahora voy a pasar a la siguiente que es del nombre Eye Brighten, que es la número uno, que yo creo que si tú tienes la piel más oscurita la puedes aplicar también así como un iluminador, pero me la voy a aplicar en lo que es la parte interior de mi párpado, aquí muy pegadito al lagrimal. No es muy clarita, pero definitivamente que sí es más clarita que las otras y ve qué bonito, qué bonito luce ahí en esa área. Muy bonita que luce, muy bonita también que está la textura, la pigmentación también. Definitivamente que estas sombritas no te van a dar, no te van a dar problemas y se me hace muy práctica. Voy a seguir ahora con el bronceador, con esta brochita de la marca de Scott Barnes. Me la voy a aplicar así con cuidadito porque wow, súper, súper pigmentada. O sea, apliqué una cosita de nada y está súper pigmentada. Y me gusta este tono también porque sabes que te sirve también como rubor. Yo estoy difuminando este bronceador a modo de que se vea así como bronceador, slash rubor, slash brontour, slash contour, todo, todo, todo. Y sirve muy bien para cualquiera de esas cositas porque el tono es así como muy, muy, muy universal, muy noble, sinceramente. Y la formulación también, qué bárbara, qué bárbara. O sea, una formulación muy bonita que se difumina sin ningún problema. Y bueno, creo que con esta misma brochita porque no sé dónde traigo perdidas mis brochas. Es que soy un desastre ahorita que voy saliendo, que voy a salir de viaje, ¿verdad? No me he preocupado por esto, pero bueno, me voy a aplicar el rubor también con esta misma brochita y lo voy a concentrar más aquí en las manzanitas. A mí el tono de este rubor me gusta mucho, pero ahí tienes. Esto me pasó también con la modelo. Está súper pigmentado. Cuando menos esperas, ya te aplicaste un montón. Ya quedaste ahí como Heidi, ¿verdad? Con las manzanitas ahí de tus mejillas bien rojitas. Y me gusta mucho el tono también porque se ve así como peachy, como un tono muy así, como muy universal. Mucho, mucho que me gustó este tono del rubor. Voy a seguir ahora con el iluminador, que es este de aquí del centro. Y me lo voy a aplicar aquí en la parte alta de mi pómulos. Definitivamente sí siento que el tono este es bastante oscuro para mi tono de piel. Así que si eres de una piel así, mediana, como de medium to light, algo así, como que este tono definitivamente que no te va a quedar. Se ve bonito, luce muy bonito el brillo. Eso sí, o sea, sin lugar a duda la formulación de este iluminador es muy bonita. No se siente así reseco, no se siente que te quede así sobre la piel. Y ve, le puedes sacar un lustre. Entre más lo manipules, más brilloso se va a ver. Y la verdad que sí se ve muy bonito, sobre todo cuando andas así como bronceadita. De hecho, mira, se ve más oscuro que el rubor porque aquí se ve como el bronceador más oscuro. Y luego aquí clarito y luego aquí se ve el iluminador bastante oscuro. Bonito, con mucho brillo, la formulación muy bonita, pero muy oscuro para mí. Para mi tono de piel, ahora me voy a aplicar un labial también de la marca de Charlotte Tilbury. Y me voy a delinear también con el Lip Cheat Reshape and Resize Lip Liner en el tono Walk of No Shame. Me voy a delinear los labios. Ahora me voy a aplicar también un labial de la marca de Charlotte Tilbury. Y este es Mrs. Kisses. Ay, está precioso. Se los tengo que mostrar. Digo, no es la estrella, ¿verdad? De este video, pero se los tengo que mostrar. Observen los labios que tiene ahí en relieve. Qué precioso está. Y el tono también de este labial es muy bonito. Y creo que le va perfecto. Perfecto también con los colorcitos de los productos. De esta paleta de rostro. Había olvidado lo bonito, lo lindo de la textura de este labial. Qué bárbaro. Y el tono también. Y miren, terminé con este acabado monocromático. Que siempre encuentro la manera, ¿verdad? De finalizar un maquillaje así. Yo creo que es mi signature make-up, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho, sinceramente. Y a ti, a ver, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido este maquillaje? ¿Qué te ha parecido esta paleta de rostro? Que, mira, en mi opinión personal, te voy a decir que sí se me hace carita. Sí se me hace carita. Que es $75, ¿verdad? Porque van a decir, no, es un dineral, Rosaura. Pero a mi gusto, ¿ok? Se me hace, se me hace el precio bien. El decorado está lindo. Los productos también están muy lindos. Las formulaciones también. Y mira, te voy a decir que para mí, bueno, a mí me ha sucedido que en algunas paletitas de rostro, así como que uno o dos de los productos como que no van a estar muy buenos y los demás sí. Pero aquí todos, todos están lindos. Y bueno, pues aparentemente tienes estas tres sombras que son, ay, pues vas a decir, me voy a hacer un maquillaje nada más el mismo, el mismo. No, 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 mira, sí puedes darle variedad porque te puedes aplicar este así solito como nada más como un maquillaje ahumadito. Lo puedes aplicar este en lo que es el exterior del párpado y luego aplicarte este otro que es así como de la formulación brillante en lo que es el interior. Te puedes hacer un cut crease, te puedes hacer un poco más de así como un maquillaje estilo ombre. O sea, sí puedes jugar. Las formulaciones se prestan para eso. Es una paleta muy linda. No dudo que te puedas, o sea, que no te puedas hacer un maquillaje en cinco minutos. Claro que sí. Y esa es mi opinión muy personal. Yo quiero saber la tuya. Te quiero ver ahí en los comentarios, por supuesto. Y no te vayas a olvidar, primero que todo, de activar la campanita de las notificaciones. ¿Para qué? Para que te llegue la notificación. Y cuando tocas la campanita te va a salir ahí como personalizado. Tienes que tocarle ahí para que, o sea, para ti personalizado los videos de Rosaura, ¿verdad? Y también, por favor, no se olviden de darle un like y suscríbete si es que no lo has hecho ya. Gracias. Bienvenidos sean todas las personitas que son nuevas a esta comunidad y las que son regulares. Gracias por acompañarme una vez más. Las quiero y los quiero muchísimo. Besitos para todos.